Hola doctor, perdóneme por interrumpirlo, en este caso solamente queríamos darle la bienvenida a nuestro presente evento el día de hoy, agradeciendo enormemente que nos esté acompañando y sobre todo la disposición que siempre presenta en la ejecución de estos cursos. Gracias a usted y al maestro Vladimir es posible todo esto. Sea usted bienvenido a este espacio y también a todos los colegas. Ya no lo interrumpo más. Muchas gracias y por supuesto agradecido también con la Federación Internacional de Criminología y Criminalística en estos temas y otros por supuesto que nos llaman la atención sobre todo de lo que vemos en nuestro entorno. Bueno, y precisamente uno de ellos es la violencia que se genera cotidianamente, pues obviamente en muchas ciudades de México y también en otros países de Latinoamérica. Hace un momento estaba viendo las personas que se conectaban el día de hoy y algunos son de Colombia, de Paraguay, etc. Bueno, el tema que nos trae colación el día de hoy, mapa antropológico criminal, una radiografía de la génesis del delito. Antes que nada quiero hacer una introducción muy breve del tema porque sí es bastante información la que traigo para ustedes. Este tema me llamó la atención por la falta en ocasiones de estrategias de políticas públicas, de políticas criminales y o criminológicas por parte de algunos gobernantes en donde no vemos claro que aminore o haya una reducción de la violencia y de la inseguridad en la que estamos ya inmersos dentro de la y de la sociedad. Por supuesto que también nos preocupa y nos preocupa a los que nos dedicamos mucho al tema de la investigación. Ya me presentaré, me presentaré más adelante y por supuesto que hay la necesidad de conocer el origen de muchas conductas antisociales, de muchas conductas criminales tal vez, para poder entonces aplicar una estrategia, una estrategia adecuada, una estrategia integral, una estrategia que sea diseñada y estructurada por expertos, que sea multidisciplinario. Y cuando me refiero a multidisciplinario, puedo citar a muchos profesionistas que pueden aportar demasiado en dar soluciones, como pueden ser criminólogos principalmente, abogados, periodistas, sociólogos, psicólogos, ¿por qué no? Filósofos también y ciudadanos que estemos interesados en estos temas y que generemos propuestas más allá de una crítica destructiva o a veces sin bases o fundamentos de lo que vemos día a día en la televisión, o no escuchamos en la radio, pues yo creo que nos debe interesar el generar soluciones. Hoy simplemente me doy cuenta en lo que pasa en las noticias cuando fui a comer, ya no es una novedad, ya lo vemos como una normalidad lo que pasa en los medios, de los robos o asaltos, de los secuestros, de la delincuencia organizada per se. Y es lamentable, o sea, no podemos vivir así como una sociedad insana, una sociedad donde ya estamos también en el hartazgo, ¿no?, de que no haya una solución. Y creo que también, algo que estoy consciente y lo voy a citar más adelante con la teoría del cuadro del crimen, que para atender un flagelo, una conducta antisocial, un fenómeno que lacera a la sociedad, se tiene que ver desde cuatro ángulos. Es decir, hay que ver las causas y las soluciones desde cuatro enfoques, desde la persona, familia, sociedad y Estado. Son esos cuatro ángulos. De repente yo veo que mucha gente le atribuye gran parte de la problemática al Estado, y sí, es parte de la problemática. Pero también nosotros como sociedad tenemos una corresponsabilidad, como sociedad y como ciudadanos, desde el simple momento cuando contribuimos a un acto de corrupción por habernos pasado un semáforo, desde ese momento. Entonces, hay que hacer un análisis y una reflexión y un estudio y una investigación de todo lo que está sucediendo para entonces poder establecer un plan estratégico. Y yo decía, bajo un esquema de una política pública, donde se encuentran inmersas también las políticas criminológicas y de criminalidad. Bueno, a grosso modo es la introducción de este interesante tema. Y ahora, obviamente, me voy a enfocar a atender algunos conceptos para que ustedes vayan entendiendo de manera a integrar el contexto de la situación. También me voy a presentar muy breve. Mi nombre, doctor Rubén Darío Merchano Baldo. Soy escritor, ya llevo cuatro obras publicadas. Me pueden buscar en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, prácticamente en gran parte de las redes sociales. Soy conferencista. He dado conferencias en muchos países, Paraguay, Argentina, Colombia, Rusia, Brasil. Y también, obviamente, lo damos de manera en línea, como el día de hoy. Y la verdad es que me gusta mucho esa faceta porque el interactuar también con otros profesionistas es sumamente interesante, importante. Uno recibe información. Soy investigador, como este y otros temas. Me enfoco mucho en temas vanguardistas, en temas innovadores, en temas propositivos que contribuyan a la sociedad. Y, por supuesto, invito a muchos profesionistas a colaborar en este trayecto. Soy catedrático en diversas universidades y, por supuesto, en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, que amablemente me invitan. Y ya hace un momento comentábamos al maestro Vladimir Ramírez Macías, al maestro Cristian Díaz, a la maestra Itzel Marínez, que me hacen también esta cordial invitación. Soy facilitador en diversos diplomados, cursos, talleres, conferencias, ya lo decía. Y, bueno, también dentro de la federación. Soy columnista y este tema que traigo para ustedes lo he publicado ya en diversas revistas a nivel internacional, en México, por supuesto. Ha llegado a Perú, ha llegado a Colombia, ha llegado a Argentina. Y, bueno, estos son de los países que yo me entero, pero estoy cierto que les ha llamado. Me ha contactado mucha gente, muchos profesionistas, donde me dicen, oiga, me gusta el tema. Igual, ojalá nos dé una charla de este tema. Y, bueno, pues el día de hoy ya he dado otras pláticas y el día de hoy se consaluda una más. Y, bueno, soy servidor público federal, también me doy cuenta de lo que sucede en el entorno o en el ambiente del servicio público. Bien, hay que abordar algunos tópicos inherentes a este tema para poder entenderlo. Uno de ellos es saber qué es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma íntegra. Desde sus características físicas hasta su cultura, su lenguaje, el aspecto económico, por qué no, el aspecto social. Y la antropología, como su nombre lo dice, su centro de atención es el ser humano. Por supuesto, no es fácil, no es una tarea fácil, porque hay una diversidad de personas a nivel internacional, donde cambia, ya lo verán en muchos sentidos, las costumbres, los usos, etc. La antropología es una ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece. Y algo que podemos agregar más de la antropología, por ejemplo, es que tiene como antecedentes a la filosofía. De hecho, la filosofía, yo me he metido mucho en esta aportación que nos hace la filosofía y realmente es la madre de muchas ciencias. Es el origen prácticamente de muchas ciencias en las que hoy conocemos, incluyendo el derecho, la medicina, las matemáticas, la sociología, etc. Y bueno, hay otras disciplinas que están a la par dentro de la antropología. Podemos citar la etología, que es el estudio científico del comportamiento del ser humano en comparación, por ejemplo, con los animales, las abejas, con las hormigas, etc. Pero no hay que confundir la etología con la etiología, que la etiología más adelante la voy a referir, pero sí es importante hacer esa diferencia. Pues el término de antropología proviene del griego, ya lo hemos escuchado, incluso en el bachillerato, preparatoria o en la licenciatura, y proviene del griego que significa antropos, hombre, y logos, estudio o tratado. Uno de los griegos antiguos, Aristóteles, desde el año 384, por ejemplo, estudió al ser humano por ser prácticamente, según él, el animal más complejo. Llama la atención sobre el tamaño de su cráneo, mucho mayor que el resto, obviamente, de los animales, según estos análisis de este personaje de Aristóteles. Y también lo consideraba como un animal capaz de deliberar y de reflexionar. Recuerden ustedes que hay obras donde nos dejan entrever también estos pensamientos, como el son politicón o el animal político. Se atribuye también la antropología a Francois Perón, al haber sido el primero en utilizar este término denominado antropología, y hoy ya tenemos licenciaturas, maestrías, doctorados en antropología, y se ha especializado también la antropología. Hay antropología económica, filosófica, forense, genética, biológica, lingüística, social y o cultural, y arqueológica. La antropología, por ejemplo, recurre a herramientas y conocimientos producidos en gran parte por las ciencias sociales y también las ciencias naturales. La antropología se construyó como una disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Y uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión, pues obviamente que conocemos de la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Y hay una frase de este personaje que más adelante lo vamos a citar nuevamente, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta al cambio. Y bueno, los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban, pues obviamente también las sociedades y las culturas en las cuales estamos inmersos. Y todo esto tiene que seguir lógicamente un proceso y un proceso generacional. Constantemente estamos en evolución y esa pregunta que en algún momento nos podemos hacer, si el ser humano sigue evolucionando, pues tendríamos que citar algo que se llama hominización. Y efectivamente el ser humano todavía sigue en evolución y en diversos enfoques, por supuesto. Y bueno, para concluir esta cuestión de lo que nos aporta la antropología, Josep Mengele sostenía que a veces la antropología también tiene su lado negativo, porque puede ser utilizada con fines perversos, tal y como aconteció con lo que conocemos históricamente como el holocausto. Bueno, de la antropología tendríamos entonces que advertir una variante, una disciplina, una derivación de la antropología, que es la antropología criminal, que es la que nos interesa el día de hoy. Y es una rama de la criminología que estudia los factores antropológicos en relación, pues lógicamente, con la actividad criminal. En los primeros estudios de la antropología criminal, el delincuente era considerado, pues en términos absolutos, como un ser anormal y que sufría de una desviación de base biológica y conducía a una regresión a estados primitivos del ser. El componente biológico, fíjense, el componente biológico era más importante en los antecedentes, en los primeros estudios de la antropología criminal y el componente social, pues pocas veces se tenía en cuenta. Hay un personaje que yo creo que ustedes conocen muy bien, un investigador, el italiano César Lombroso, considerado prácticamente una figura muy importante dentro de la antropología criminal y pues define al delincuente como una subespecie del género humano, siendo identificable por una serie de características fisiológicas y somáticas. Desde luego, a lo mejor eran estudios muy básicos, muy primitivos, podemos decirlo, pero era con lo que se contaba en aquel tiempo. Como un referente, es muy importante citarlo. Obviamente, ya hoy en día, pues ya hay más avances y ya ha evolucionado mucho la investigación en este tema. Bueno, la idea del criminal nato, este investigador César Lombroso, pues era identificado por su constitución física y sobre todo, especialmente por la configuración del cráneo. Hubo en algún momento, en ese trasunto histórico, otras disciplinas que hasta se consideraban como pseudociencias, la frenología es una de ellas. También observaban, pues lógicamente, el cerebro o incluso la cara. No se llegó a advertir en aquellos tiempos que la persona que no era muy agraciada físicamente, pues varón, por ejemplo, pues tendía a delinquir. Insisto, eran los primeros estudios y pues era lo que en aquel momento el conocimiento con el cual se contaba. A pesar de esas carencias, la antropología criminal de César Lombroso supuso, pues, una revolución a nivel metodológico muy importante. Se fundamentan datos obtenidos de una manera sistemática de los criminales y sobre todo de las personas que habían estado en prisión. Más adelante surgieron sus discípulos Rafael Garofalo, Enrico Ferri, tomaron como base estas teorías de César Lombroso, pero obviamente no estaban del todo convencidos y tuvieron que abonar a hacer otras investigaciones adicionales para seguir aportando, seguir evolucionando en estos temas. También más recientemente el italiano, el cual consideró la predisposición al delito como consecuencia de una determinada constitución delincuencial. Aquí ya se basa en factores hereditarios o en factores neuropsicopáticos. O sea, finalmente, también nos hace una aportación este autor y hasta llegar, bueno, obviamente a unos estudios ya un tanto más recientes, más vanguardistas. Otros autores tuvieron que también hacer aportaciones como Thompson, en el cual señala que uno de los factores para que también el hombre incida a delinquir, pues, es su factor biológico o también psíquico. Entre los precursores de la antropología criminal ya contemporánea, destaca de Spine, quien investigó, pues, el lado psicológico del criminal, determinado que existe una anomalía moral por falta de conciencia y de remordimiento. Y este autor insistía en la necesidad de otorgar la pena de carácter, de un, como un tratamiento moral. Y con el surgimiento, obviamente, de nuevas concepciones teóricas y la relación de las disciplinas entre sí, se va a consolidar ya lo que es una disciplina que deriva de la criminología como es la antropología criminal. Por supuesto, muy joven, si de por sí la criminología es una ciencia joven, imagínense la antropología criminal. ¿Qué es la etiología? Porque ahora de ahí surge otro tema, la etiología, les comenté, no hay que confundir la etiología con la etiología. La etiología, habíamos dicho que era la comparación del comportamiento del ser humano con los animales, pero la etiología se va a enfocar en el origen, en las causas. Este tema de la etiología es muy utilizado por el ramo médico, por la medicina, pero ya ha traspolado a otras áreas del conocimiento. Bueno, ¿qué es la etiología? Es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. En medicina, patogénesis se refiere al origen de la enfermedad. La palabra hoy en día se usa en filosofía, en biología, en derecho penal, en física, en psicología, pues para referirse a las causas de los fenómenos. Bueno, también otro otro aspecto que debemos analizar es el factor criminógeno. El factor criminógeno son factores que influyen en el comportamiento desviado del ser humano, llevándolo o haciéndolo más propenso al crimen. En términos ya técnicos o criminológicos, entendemos por factor a todo aquello que favorece la aparición de una conducta antisocial. Importante conocer estos cuatro términos, me voy a regresar, acuérdense que es antropología, antropología criminal, etiología y por supuesto lo que es un factor criminógeno. Ya en materia, ahora sí, vamos a analizar el mapa antropológico criminal, una radiografía de la génesis del delito. Primeramente, y si gustan anotarlo, porque al final yo sé que van a querer participar, aportar, cuestionar y eso es muy bueno, porque esta teoría, esta aportación que hago, se enriquece con los comentarios y aportaciones que ustedes han. No hay aquí nada decidido y entre más nutrido esté este tema del mapa antropológico criminal, pues bienvenida a las propuestas. Esto debe ir acompañado también de otras aristas que lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar única y exclusivamente en la génesis del delito. El primero, entonces, es el factor físico y otra vez retomamos a César Lombroso. Si bien las teorías del italiano César Lombroso ya no resultan aplicables en la actualidad, lo decíamos, también lo es que son un gran referente para la cronología, para advertir las causas por las cuales el ser humano delinquía, principalmente con estudios desde el aspecto físico o la dimensión craneal. Incluso este autor se atreve a hacer una clasificación muy importante que conocemos de los tipos de delinquentes. El delincuente nato, el loco moral, epiléptico, alcohólico, histérico, el pasional y el ocasional. La mayoría, obviamente, de ellos son gente que provenía de prisión y, por supuesto, se enfocaba en el género masculino. Más adelante, incluso, la criminología se expande y tiene más variantes hasta el grado de que ya conocemos hoy como la criminología feminista. Los casos en los cuales participan algunas mujeres en la comisión de algunas conductas antisociales. Pero, en aquel tiempo, el foco de atención, curiosamente, era el varón. Luego, factor social. El ambiente en el que se desarrolla la persona influye en la comisión de diversos flagelos. Por ejemplo, el entorno social, tanto familiar como el que se vive en la sociedad. Ello incluye el aspecto también digital, es parte de la sociedad. Ya se habla de un mundo digital, como el Internet o las redes sociales. A mayor corolario, si la persona se desenvuelve en un círculo vicioso de delincuencia, no es una regla, pero normalmente ello influirá de manera negativa en su comportamiento. Máxime si se carece, ojo, de principios, de valores y de educación. Hay que considerar estos tres aspectos como ingredientes para sanear a la sociedad. Principios, valores y educación. Para que también el tejido social se vaya reestructurando, al cual hoy, insisto, tenemos. Bien, vamos con otro factor. Factor cultural. Los choques culturales son muy fuertes en la sociedad. Pues resultan variantes de conductas antisociales, como el machismo, el sexismo, el clasismo, el racismo, entre otros. Fíjense que en una clase de criminología les preguntaba yo a los alumnos, ¿existe racismo en México? Y curiosamente estaban como, ah, lo que existe es clasismo, lo que existe es machismo, lo que existe es sexismo. Pero yo regresaba a mi pregunta, ¿existe racismo en México? Y la respuesta efectivamente la encontramos en nuestro entorno. Es más, hay videos, y no me dejarán mentir, en YouTube están disponibles. Es lamentable, por ejemplo, que en esos videos que en ocasiones suben unos niños, hacen una prueba de unos niños mexicanos, donde tienen dos, lo que les llaman nenucos, dos muñecos, uno blanco y uno morenito. Y los niños, al momento que les preguntan, niños de seis, siete, ocho años, oye, ¿con cuál te identificas? Y les cuesta trabajo, dice, con este. ¿Por qué? Ah, porque es blanco y mi tono de piel es blanca. O también otro niño, como que también no se decidía. Y otra vez el blanco. ¿Por qué? Porque me da más confianza. O sea, realmente es lo que a veces inculcamos desde la cuna, desde niños. Entonces, hay que considerar también este tipo de aspectos para evitarlos. Yo decía incluso a los alumnos, miren, si nosotros como adultos, que ya estamos en una sociedad quebrantada, por ejemplo, de violencia, inseguridad, secuestros, etcétera, que ya, ya cité. Si tuviéramos a veinte años la intención como ciudadanos de que a los niños les inyectemos principios, valores, cultura de legalidad, educación y una educación pues progresiva en todos los niveles, en veinte años, no mucho, tendríamos otro tipo de sociedad. Pero hay que realmente hacer una concientización social para lograr. Entonces, pues este tipo de factores también influye. Ojo, estamos atendiendo el origen. Desde luego que lo anterior también es objeto, porque no nada más hay que dejarle el trabajo a la antropología criminal. También hay que darle participación a la sociología y a la sociología criminal, que es una variante más. Como una área de especialización también de la criminología. En algunos países, fíjense, y yo puedo ser o soy testigo de ello más bien, en algunos países lamentablemente suelen surgir estereotipos anormales de discriminación en contra de personas que provienen de la capital del país de que se trate y con el resto de las provincias, ya sea departamentos o estados, dependiendo del país donde te encuentres. Un ejemplo son los porteños de Argentina o los chilangos de México. Es más, no sé si recuerdas por ahí de los años setenta, ochenta, todavía noventa, se escuchaba una frase en la sociedad que decía, haz patria, mata a un chilango. Es parte del factor cultural en el que se propague la violencia, la discriminación. Y así igual te vas a otros países como en Argentina, tuve la oportunidad de dar unas conferencias, llegué a Buenos Aires y fui a otra provincia propiamente de Argentina, al norte de Argentina, Misiones. Y me decían, es que nosotros no tenemos empatía con los porteños, llámese los porteños de la capital. Y ya me explicaban las razones, ¿no? Y también lo mismo, te vas a Colombia y en Bogotá suele darse esa situación. Recientemente también platiqué con un amigo que vive en México y es cubano y le externé estos ejemplos y me decía, mira, al país regularmente donde vayas va a ser lo mismo. En Cuba también, los de La Habana pasa igual. Entonces, esto también puede detonar un tema de violencia. Yo te dije una frase, haz patria, mata a un chilango. Eso incita a la violencia. Eso incita a cometer también algún delito. Hay algo que se llama apología del delito. Bien, factor cultural. Factor biológico. Hay una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿El delincuente nace o se hace? Y la mayoría a lo mejor puede decir, no, es que el delincuente se hace en el devenir de su desarrollo, evolución, en su entorno. Es multifactorial, es biopsicosocial, etc. Pero mira, también los del lado de que si el delincuente nace, del lado biológico puede ser. Está este ejemplo. Está este ejemplo. A ver qué te parece. Igual a lo mejor también es debatible. Y bueno, increíblemente el aspecto biológico también puede influir en que se cometan diversos delitos. Prueba de ello es el caso de Charles Whitman, un estudiante de la Universidad de Texas y ex marín, que mató a 15 personas e hirió a 32 en el campus de dicha universidad. Esto fue el primero de agosto de 1966. Tras haber asesinado a su esposa y a su madre, cabe señalar que a través de una necropsia a dicho sujeto, se le detectó un tumor en el cerebro. Y al parecer eso condicionó a que se cometiera tan atroces conductas. E incluso el mismo asesino dejó una carta manifestando que padecía dolores de cabeza intensos y escuchaba voces que lo incitaban a asesinar, sugiriendo voluntariamente que una vez que lograra matar a sus víctimas, si fallecía, le abrieran la cabeza. Es importante también considerar ese factor biológico. Hay otro caso muy similar, que es el de Paineas Gage. Paineas Gage, un dirigente que tenía a un equipo de trabajo, estaban haciendo una labor para construir unas vías de ferrocarril en Estados Unidos. Y de repente, bueno, hacen una explosión para seguir explorando terreno y poder ir abriendo brecha. Hacen la explosión y sale una varilla disparada y al momento de caer le atraviesa el cráneo. Está en internet, o sea, no es un caso aislado. Está en internet, es el caso de Paineas Gage, pero cuando le atraviesa esta varilla y se ve claramente el cráneo, todavía estaba vivo. Llega al médico y curiosamente le dicen al médico, estando consciente, doctor, creo que ahora sí va a tener suficiente trabajo. Le hacen una intervención quirúrgica y curiosamente le salvan la vida. Claro, obviamente le dejan la secuela física. Pero lo curioso aquí es que este personaje, después de haber sido muy empático con sus colaboradores, con su familia, una persona normal, hasta cierto momento feliz, por lo que citan la historia de este personaje, resultó que fue cambiando su forma de ser. Fue cambiando su conducta, de tal suerte que eso llamó la atención a muchos investigadores. Es un referente también, por qué no, de este factor biológico que puede condicionar a que se cometan también ciertas conductas delictivas. Factor migratorio. Otro factor. En algunos países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, pues han padecido un fenómeno migratorio recurrente y masivo, afectando con ello, por qué no, a naciones vecinas como México, Colombia, Perú, Brasil y otros más. Por supuesto que ello también es detonante a que se presenten en ciertos casos algunos ilícitos penales, como cuáles robos, daño en bienes, lesiones, homicidios, invasiones a la propiedad privada de los migrantes. Por supuesto, también actos de discriminación y algo que conocemos como xenofobia en contra de ellos. Al principio en México estaba con los brazos abiertos. Recuerdo que daban las noticias y decía México no tiene un problema en recibir a los migrantes, pero poco a poco fue cambiando, cambiando el parecer de las políticas del gobierno de algunos mexicanos también. Y yo escuché a algunos que decían, bueno, por qué a ellos si les atienden, les dan trabajo, les dan medicamento, les dan alimento y a nosotros los mexicanos que también lo necesitamos, por qué no nos ayudan, no? Y había obviamente varios enfoques. También se llegó a decir como posibles propuestas, porque aquí ahí yo creo que lo importante es generar propuestas de solución. Es el que se adhiera a México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero yo también es criticable porque decía si no podemos resolver nuestros problemas como mexicanos, difícilmente vamos a poder ayudar a los demás. Primero necesitamos resolver nuestros problemas para entonces acoger a los demás. Y bueno, otras estrategias de apoyar económicamente, en el caso de Estados Unidos, de México, etcétera, apoyar a países hermanos de Centroamérica. Pero finalmente, volviendo al tema del factor migratorio, puede ser un detonante de que se cometan algunos delitos, algunas conductas antisociales, algunos fenómenos criminales, como los que ahorita estoy citando. El factor psicológico y psiquiátrico son predominantes cuando se trata de conocer las causas que originan ciertas conductas antisociales. Si no me dejarán mentir los que nos acompañan, que son psicólogos o psiquiatras. Perdigracia, casos de psicopatía pueden deparar en asesinatos o lesiones, así como violencia dentro del núcleo familiar. De hecho, hay una variante, los que también son criminólogos no me dejarán mentir, entre conductas, conducta social, conducta asocial, conducta parasocial y la conducta antisocial, que es la que llama la atención a la criminología. Esta última, las conductas antisociales, por quebrantar el sistema, ir en contra de las normas, etcétera. Sin embargo, yo soy partidario que también, como criminólogos, nos debe de llamar la atención de lo parasocial, porque no sabemos cuándo va a dar un paso adelante lo para la conducta parasocial y se convierte en una conducta antisocial. Factor económico. La precaria situación económica y la falta de oportunidades laborales en una demarcación territorial, pues lleva consigo en ocasiones a la comisión de delitos, como cuáles? Robos por estado de necesidad, fraudes, extorsiones y bueno, algunos más nacerantes, como los secuestros, la delincuencia organizada y el narcotráfico, que tienen algunos tópicos económicos. Ahí también, en estos últimos, se abre el abanico de discusión donde se dice yo he escuchado a algunos colegas que dicen es que ya tenemos que advertir la pena de muerte, porque también algunos, incluso amigos médicos decían, mira, así como hay gente que se cura, hay gente que no se cura. Y creo que los que los cuales ya has invertido mucho como personas que se dedican al secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico y otros más, pues difícilmente se van a regenerar. Y es más, hay una teoría que yo creo que sí la has escuchado, el derecho penal enemigo de Jacobs, de Hunter Jacobs, un alemán, donde hace una diferenciación entre el delincuente común y el enemigo. Por eso le llaman derecho penal enemigo, hasta hace una clasificación de cuál es esa diferenciación entre uno y otro. Y va muy duro este autor con este tipo de delincuentes, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, narcotráfico, etc. Y bueno, pues también no podemos soslayar que se presenta por un factor económico. A lo mejor muchas veces estos estos flagelos los mueve el factor económico. Y también hay que entender que, por ejemplo, en casos de secuestro, hay personas que tienen cierto coeficiente mayor a sus séquitos, si van a planear un secuestro. O sea, finalmente el hecho de planearlo, organizarlo, pues te habla también, por qué no, de una persona que tiene un CI un poco más elevado que los demás de sus seguidores. Factor alcoholismo y drogadicción. En la mayoría de los eventos como violaciones, violencia intrafamiliar, no me dejarás mentir, robos, secuestros, asesinatos, por mencionar algunos, el sujeto se encuentra bajo el influjo del alcohol, drogas o nervantes, ya sea para cometer diversos delitos, como los ya descritos, como dicen vulgarmente, para darse valor, o en su caso también lo hacen para sostener su vicio. Yo tuve lamentablemente familiares que han fallecido por un tema de violencia, pues, de sujetos que han sido drogados o que se han puesto en un estado de drogadicción o de alcoholismo y que los ha llevado a cometer homicidios. Y bueno, sí, algunos familiares han sido víctimas de esa situación y es lamentable, ¿no? Es lamentable que suceda esto. Fíjate que voy a decir una una un análisis, ¿no? Pero nada, nada está, nada es absoluto, es discutible lo que te voy a comentar, pero estaba dando un diplomado en delincuencia organizada y dentro del análisis, ¿no?, yo comentaba que, ¿por qué no considerar legalizar las drogas? Y cuando hablo de las drogas, de todas las drogas, porque si hacemos un balance, ¿de qué se pierde más? ¿Las personas consumidoras de las drogas o el combate al narcotráfico, por ejemplo? Y hace el balance y se pierde más por personas que obviamente combaten el narcotráfico, como un tema de seguridad nacional, el ejército, la marina, la seguridad pública, etcétera, y a veces, les decía a ellos, puede resultar hasta un contrasentido, porque hay policías, hay ejército que dice, ¿de qué sirve que yo combate el narcotráfico? Si el Estado también tiene algunos vínculos y lo permite y tiene pactos. Entonces es algo que hay que analizarlo. Y yo decía, bueno, si se legaliza todas las drogas, todas las drogas, también debe ir aparejada con un plan estratégico desde los niños, inculcarles a que las drogas matan. Y hacerlo progresivo también desde la familia y también con políticas estratégicas de prevención para el consumo o personas ya consumidoras. Es un tema realmente muy fuerte, pero que pues lo que se requiere son escuchar voces, porque a lo mejor se sataniza muchas veces el tema de las drogas, pero hay que ver el contexto integral. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y yo lo viví, ¿no? Lo viví. Cuando iba yo a la secundaria, recuerdo que nos llamaron a todos los grupos, nos llamaron a todos los grupos que nos concentráramos en el auditorio, un auditorio muy grande de una escuela pública, yo fui a una escuela pública, y ahí nos concentraron y ya no había lugares, algunos estábamos en el piso, y nos dijeron, van a ver una obra, una obra de teatro. Era un monólogo. Y recuerdo que el personaje decían, es el hijo de Luis de Alba, ¿no? Algunos que consideran de antaño a Luis de Alba, es un cómico, ¿no? Pero el hijo, y se parecía, déjame decirte que se parecía, hizo su monólogo. Y el tema es, las drogas matan. Y todos, la verdad, así como que, pues, ¿qué va a pasar, no? Y cuando estaba ya el señor actuando, lo hizo tan bien, lo hizo tan bien, que muchos de los que estamos ahí, créeme que nos hizo llorar, ¿no? Nos hizo, creo, también entrar en razón. Y yo te puedo decir que a la fecha yo no me drogaba, no me drogaba, ni marihuana, nada, nada. Y, ¿sabes qué fue para mí esa parte que me movió a no drogar? Esa obra de teatro. Nos sensibilizó, y yo creo que no únicamente a mí, a muchos de los que estábamos a nuestro alrededor. Este tema es discutible, por supuesto, insisto. O sea, yo lo traigo a colación. Hay que analizarlo. Hay que también ver el aspecto comparado. O sea, cómo lo están o lo han manejado otros países para ver si se puede aplicar, ¿no? Esto es como un traje a la medida, ¿sabes? Es como un traje a la medida. Para otros puede funcionar. Hay que rescatar lo que puede ser funcional. Porque hay que tomar en cuenta que somos sociedades diferentes. Pero yo el principal balance que hago es ir a mi función. Que si hablamos de fallecidos, ¿qué se pierden más? ¿Por los consumidores o por los que están combatiendo el narcotráfico? O sea, esa es el primer, la primera reflexión que a mí me mueve. Y de verdad que es más las personas que combaten el narcotráfico. Pero bueno, esto al final yo creo que me vas a aportar, me vas a generar también alguna crítica. Factor circunstancial y situacional. Mira, existe una frase que se denomina, la ocasión hace al ladrón. Y ello tiene relación con el aspecto circunstancial. Es decir, la posición de ocasión donde nos, en ocasiones nos colocamos. Del sujeto, pues, para cometer delitos. Y también, obviamente, esto puede ser situacional. Y cuando hablo de situacional, hablo, por ejemplo, de la ignorancia, del estilo de vida ostentoso, de la víctima. ¿Cómo en qué? ¿Cómo en robos, fraudes, secuestro, exprés, etcétera? Mira, a lo mejor te llama la atención esta foto que tienes en pantalla de este boxeador. Este boxeador, si tú lo ves en internet, lo buscas, se llama Víctor Rabanales. Víctor Rabanales. Es un boxeador por ahí de los noventas que tuvo mucho éxito, ganó muchas peleas. Pues, recibió mucho dinero, ¿no? Un hombre, obviamente, que al ver que iba ganando peleas, iba también generando ingresos. Pero no tenía una educación financiera, no tenía una educación de inversión. Y cualquier persona que le tocara o lo sensibilizara en cualquier momento, le iba a soltar dinero. Y dicho y hecho, hubo algunos lobos que se acercaron con él y aprovechándose de su ignorancia, que creo que apenas había terminado el tercer año de primaria, le vendieron una porción o le vendieron una fracción de terreno del Popocatépetra. Increíble, increíble. O sea, finalmente el accede, por ahí se menciona que tenía trescientos mil pesos, pero de los años noventa te estoy hablando. Si ahorita trescientos mil pesos mexicanos es mucho, bueno, imagínate en los noventa. Entonces, date cuenta también que el factor circunstancial o situacional también puede incidir en que se cometan algunos delitos. Aquí tiene esta persona con ese reloj de oro, ¿no? Que es muy ostentoso. O hay personas, no sé si lo has visto, ¿no? En internet, en Facebook, sobre todo Facebook. Hoy estoy en el restaurante de Polanco, ¿no? Hoy estoy en tal lugar, hoy me fui a la playa. Y cuando regresan ya les vaciaron su casa o ya lo secuestraron, un secuestro exprés. Nosotros nos colocamos en esa situación. Por eso es de que también el factor circunstancial y situacional son detonantes a que se cometan ciertos flagelos, ciertos delitos, ciertas conductas antisociales. Factor creencias o cultos de índole religioso. Fíjate, también dicen que hablar de política, fútbol y religión es complicado. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, finalmente es parte de. Tratándose de delitos, la religión puede verse desde dos enfoques. Ya sea como un generador de la criminalidad, fíjate, como un generador de la criminalidad. Por ejemplo, algunas sectas satánicas, no digo que lo, algunos dicen, ah, ¿por qué las sectas? Bueno, como ejemplo, algunas sectas satánicas acompañadas de ciertos casos como abuso sexual infantil, homicidios, violaciones, lesiones, pedofilia. Sin embargo, también la religión es parte de la readaptación social de las personas, impresión. Y está en ley también. Esa parte espiritual o esa parte de espiritualidad. O en su caso también puede ser una limitante. Por ahí tengo un artículo muy bueno. ¿Cuáles son las limitantes para que el ser humano no delinca? Puede ser una limitante para que el ser humano no delinca por temor a una divinidad. Ahí entra mucho la cuestión de este tema. Y en todas, yo creo que las religiones o dogmas religiosos puede, no digo que sea una regla, puede pasar. Ahorita traje colación a sectas satánicas como puede pasar en cualquier otra religión. Yo recuerdo una que fue muy criticada, lo que dicen los medios, pare de sufrir. No era una secta satánica, pero finalmente era protestante y fue muy criticado también por el tema de que se aprovechaban también de la situación de la gente. Eso lo anunciaron muchas veces en los medios. Entonces, creo yo que en todas las religiones puede pasar. Factor de poder. Déjame tomar un poco de agua. Factor de poder. La superioridad de jerarquía o relación de poder. Pueden dar origen a la exteriorización de los denominados delitos de cuello blanco. ¿Cómo cuáles? Tráfico de influencias, lavado de dinero, peculado, cohecho y delincuencia organizada. De hecho, se habla de que la delincuencia organizada también ya se ha logrado introducir en la política. Ya se habla de narcopolítica. Y hablamos de poder. Cabe señalar que el factor de poder no solo puede ser público, sino también de índole privado como el fraude que se cometen las empresas por parte de algunos directivos o gerentes. Déjame decirte también que hay por ahí también saqué un artículo muy bueno. Si quieres buscarlo, te he estado citando algunos. Se llama la teoría del dilema de la empresa buena y de la empresa mala. Y ahí hablo también que está el yin ya en el sector empresarial, el bueno y lo malo. Y algunos delitos provienen también del lado negativo de las empresas. Entonces, hay que también analizar que esto puede originar el factor de poder algunas conductas antisociales. Factor de ocio. Existe una frase que dice el ocio es la madre de todos los vicios. Sin embargo, considero que el ocio es el generador también de algunos delitos. Por ejemplo, y lo has escuchado o has también sido víctima. ¿Por qué no de esto? La extorsión que realizan los presos en los centros penitenciarios. Pues gran parte de ellos se debe a la situación de ocio en la que se encuentran los internos. Y esto lamentable en contubernio con las autoridades penitenciarias. Y ahí es otro tema que tenemos que reflexionar. Y ojalá más adelante se dé otra charla. Que es el generar propuestas para mejorar el sistema penitenciario. No únicamente en México. Yo creo que en Latinoamérica. Bueno, hay países que están cerrando prisiones, como Suecia. ¿Y cómo lo están logrando? Con prevención. Están apostando más en la prevención que en la sanción. Nosotros estamos al revés. Creemos que la solución va a ser aumentar las penas. Aumentar los delitos. Considerar los delitos graves. Eso ya es muy añejo. No es funcional. Yo creo que necesitamos apostar, insisto, a una prevención. ¿Y cómo vamos a lograr una prevención? Pues a través de diversos expertos. Criminólogos, sociólogos, abogados, psicólogos, psiquiatras, periodistas, etc. Multidisciplinario. Y que realmente abonen y aporten y estructurar un diseño. Y como un traje a la medida. O sea, no importar lo que tenemos mucho en México y en Latinoamérica, y no me dejaras mentir, es importar teorías. Es importar modelos. El sistema penal que estamos transitando desde el 2008 en México, mucho tiene que ver con el sistema norteamericano. Mucho tiene que ver con el sistema chileno. Yo creo que, y yo siempre he sido crítico, necesitamos un sistema penal o procesal penal de los mexicanos para los mexicanos. Entonces, hay que innovar, hay que proponer. Por ahí también sacó un artículo muy bueno. Teoría del dinamismo y la disrupción jurídica en el contexto social. Espero que lo puedas buscar, está en internet. Y muy interesante también. Yo ahí hablo de que necesitamos una sacudida realmente de lo que venimos ya transitando por años y años y años. Ya necesitamos innovar, necesitamos un nuevo sistema más ad hoc, más práctico, un sistema de justicia. En cualquier índole, no nada más penal. Serlo más activo. Si tú le preguntas al ciudadano de a pie, ¿qué opina de la justicia en México? Y de verdad que no vas a escuchar en ocasiones. No digo que todos, porque también hay servidores públicos, jueces muy buenos, ministerios públicos. Pero la mayoría de los casos va a decir que el sistema de justicia en México es tardado, es sorso, es hay corrupción, etc. Pero bueno, este es otro tema. Y además también en este factor ocio, porque hay que tomar en cuenta que el factor ocio no nada más se da en el aspecto físico. También en el aspecto del mundo digital. Entonces, aquí es donde surgen los ciberdelitos que se cometen en Internet en la mayoría de los casos, pues por una situación de ocio del perpetuador. Y el versus de los ciberdelitos, pues es la ciberseguridad, que es un tema de vanguardia. Es un tema que te debe llamar la atención para poder investigar y poder conocer sobre este tema de los ciberdelitos y la ciberseguridad. Factor amor y pasión, dice, si todavía crees que no hemos, que ya acabamos, fíjate que no, mira, factor amor y pasión. Los ciberdelitos que son frecuentes, pero que también pueden ser generadores de delitos, son los crímenes pasionales entre personas heterosexuales u homosexuales y que conllevan a cometer ilícitos penales como asesinatos, lesiones, daño en bienes. Pero teniendo como característica peculiar el vínculo afectivo, el parentesco o la afiliación de una persona a otra. Bueno, dejemos el mapa antropológico criminal y le voy a dar esta teoría, que por supuesto también viene a la par. Ya es un poco más extensa la teoría etiológica cuadrante de la conducta antisocial. Y mira la frase, todo crimen, delito, conducta antisocial tiene un origen en cuatro ejes. Acuérdate, y lo cité al principio, persona, familia, sociedad y estado. Y mira, aquí está la radiografía. Perdón, ahí está la radiografía. De lo que toca a la persona ya vimos cuáles son esos factores que originan, que se cometan algunas conductas antisociales. Físico, social, biológico, migratorio, psicológico, económico, drogadicción y alcoholismo, circunstancial, religión, poder, ocio, amor y pasión. Ya las, ya las vimos. Ahora vámonos a analizar el contexto de la familia. ¿Qué hay en la familia? ¿Qué origina que se cometan algunas conductas antisociales? La ausencia de principios y valores. Lo citamos en algún momento. Problemas de drogas y alcoholismo. Y en ocasiones hay patrones de conducta que se repitan. Fíjate que hay una disciplina que está teniendo mucho auge. Se llama epigenética en el ramo de la medicina. Y la epigenética prácticamente, pues sí, como su nombre así nos deja entreveres que se herede algunos genes. Se repitan también algunas enfermedades. Por supuesto que si esto lo transpolamos en el aspecto de la criminología, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si es posible o no, que la epigenética también repita ciertos patrones de conducta por el tema de los genes. Por ejemplo, de personas alcohólicas. Y por ahí estoy escuchando, estaba leyendo más bien un artículo sobre el autor que citaba. Sí, efectivamente, se pueden repetir esos patrones, esos genes, esa carga genética hacia los hijos. Situación de pobreza o necesidad también se da en la familia y ya se puede detonar a que se cometan delitos. Recuerda que hay un tema que se llama desigualdad social. O la desigualdad. Y las familias lo padecen. Es de manera primaria lo primero que se tienen las familias cuando hay un tema de pobreza o un tema de necesidad. Pues a veces hay la necesidad de delinquir, ¿no? Bien, también podemos encontrar antecedentes delictivos familiares. Hay el tío, el primo, que si se dedican al delinquir. Y de ahí, por supuesto, puede ocasionar que se repitan esos patrones. Inclusive hay algo que se llama, dime con quién andas y te diría quién eres, ¿no? Y finalmente, si abrimos la ventana a ello, puede generar este tipo de antecedentes delictivos. Problemas de comunicación y afecto también, la falta de atención, amor y cariño. Hay bastante en los niños que adolecen este tipo de amor o de atención. Y muchas veces salen o abandonan el hogar para irse a las calles y ser víctimas del ocio, víctimas de que se droguen o de la delincuencia también, que los copte la delincuencia. Entonces, mucho tiene que ver el origen que es por ello. La falta de educación, por supuesto, y en un entorno familiar viciado. Bueno, dejemos la familia, vámonos a la sociedad. El reflejo en ausencia de principios y valores colectivos. Aquí ya nos tenemos que ver como sociedad. La falta de ayuda solidaria también. ¿Cuántas veces vemos en la calle, por ejemplo, donde yo vivo, en la Ciudad de México, que vemos que de repente están robando a alguien y no decimos nada? Bueno, ya no es que se intervenga para evitarlo, sino llamar a seguridad o llamar a alguien que nos pueda auxiliar o que le pueda auxiliar a esa persona. Hay falta de ayuda solidaria. Dinamarca, por ejemplo, tiene una política muy buena de una estrategia de solidaridad, ¿no? De que la gente si ve que se está cometiendo una fechoría, inmediatamente se ayudan unos con otros, ¿no? Y ahí vemos, obviamente, esa sociedad actuante. Fíjate, hablando de sociedad actuante, necesitamos requisitos sine qua non que tanto el Estado logre hacer una fusión, un trabajo proactivo con la participación ciudadana. Cuántos ciudadanos, pues, son apáticos en este sentido. Y digo son apáticos porque yo sí participo, fíjate. Te voy a comentar una experiencia. El otro día, saliendo a las cinco de la mañana para correr, que todo está oscuro, vi un anuncio donde decía, ciudadano, te convocamos hoy sábado a las cuatro de la tarde a participar en el comité. Va a haber una reunión, temas de salud y seguridad. Pues dije, nunca he participado, me interesa el tema, me dedico también a dar clase y a compartir esa información. Mira, ese día éramos cinco. De los cinco quedamos cuatro. Y mira, se tocaron muy buenos temas de cómo evitar ser víctima de un robo a transeute o víctima de robo a casa habitación o cómo tener una actividad física y dónde nos pueden canalizar. Todo eso me llama la atención, pero no nos interesa a veces como sociedad. Nos metemos mucho en temas que ocurren en el Internet, pero no lo que ocurre en nuestro entorno fáctico primario, sino en el que pasa en el Internet, que a veces no es ni de nuestra incumbencia, pero ahí emitimos una opinión a veces también, ¿por qué no? Hasta de manera irresponsable. Desinterés en problemas sociales, ya lo decía yo, apología social del delito. ¿Te acuerdas que te puse un ejemplo cuando decía la frase, mata a su patria, mata al chileno, eso es apología. Y a veces se incita al delito, ¿no? También hay algo muy criticado, que es los famosos narcocorridos, que algunos decían, es que eso puede ser una apología, ¿no? Porque los jóvenes ven ese tipo de conductas y quieren replicarlas. Hay que tener cuidado con eso. Y también lo que nos venden los medios de comunicación, por supuesto. En la mañana te levantas, secuestros, robos, violencia. Te vas a medio día a merendar, igual. Te vas a comer, igual. Te vas a dormir, igual. Entonces, yo creo que debemos de realmente ver, sobre todo los medios, que nos vendan algo que sea positivo. No digo que con un dedo podemos tapar el sol o la problemática, pero hay que ser responsables. Y si nos van a vender eso, si nos van a vender en los medios de comunicación ese tipo de información, por lo menos donde tenga un resultado positivo. Agarraron a estos delincuentes, los pusieron tras las rejas, etcétera. O sea, no todo tiene que ser negativo. Y hay cosas también positivas que pasan en este hermoso país que se llama México y en otros países también bonitos como Latinoamérica. Pero insisto, vendemos lamentablemente lo malo. El fomento a la cultura, el fomento cultural a la corrupción. Le preguntaron en algún momento a un expresidente si consideraba que la corrupción en México era cultural y él prácticamente lo sostuvo. Dijo, sí, es un tema cultural. Yo creo que es multifactorial, ¿no? O sea, no nada más es cultural, es multifactorial. Lo importante es detectar el problema, que ahorita ya van a ver las fórmulas que traigo para ustedes, para implementar una estrategia. También en el Estado ocurren cosas. La falta de voluntad política. Claro, hay gobernantes que ven a la política como una alcancía, ven a la política como un negocio. Hay que quitarnos esa faceta. Hay que, los gobernantes deben tener voluntad política para resolver las cosas. El otro día yo comentaba, ¿qué político, y les hago esta pregunta, ¿qué político dentro de sus estrategias anuncia o dentro de lo que oferta anuncia el resolver el problema del penitenciario? Ninguno, porque yo creo que para ellos no vende. Es un tema que dice, no, no toques el tema penitenciario porque eso no vende. Creo que es un problema que debemos atender también. La ausencia de políticas criminológicas y criminales. Yo te decía, necesitamos políticas criminológicas y criminales integrales, razonadas por expertos, etcétera. No improvisaciones. Y con gente, de verdad, gente experta en los cargos. No improvisar con el compadrazgo, el amiguismo, etcétera. Gente que realmente sea capaz, tenga la voluntad política, sea experta, conocedora en el tema. No hay que... ¿Qué también pasa en el Estado? Se replican, copian o copian los modelos extranjeros. Ya lo decía yo con el sistema penitenciario. Hay una corrupción sistemática también, ¿no? O sea, ahora, fíjate, hablando de corrupción. Queremos acabar con la corrupción empezando por el Estado. No, es al revés. Hay que acabar la corrupción empezando por uno mismo, luego por la familia, luego por la sociedad. Mira, el Estado se educa solito. El Estado se educa solito. No hay que educar al Estado. Primero necesitamos educarnos nosotros para que el Estado, como efecto dominó, se eduque. Y vas a ver. Desde ahí vas a encontrar que vas a elegir, vas a razonar a las personas el voto y vas a tener un voto inteligente para la persona que ocupa un cargo. Realmente le vas a exigir. Realmente te va a interesar. Realmente te vas a impolucrar. Pero cuando nos eduquemos nosotros en el tema de la corrupción. Incongruencia fáctica y normativa en ciertos delitos. Y hablo, por ejemplo, aquí en México. Está prohibido el delito de... O está como delito, más bien como tipo penal, el término así más específico, como tipo penal en el Código Penal Federal, está el delito de usurpación de profesión. Pero resulta que a tres, cuatro cuadras se venden facturas, cédulas, títulos profesionales a plena luz del día. O sea, me parece incongruente. Por eso dice incongruencia fáctica y normativa. Por un lado te lo prohíbo, pero también te lo permito porque no hago nada. Y vamos a llegar a veces hasta el descaro. Miren, si tú entras a un mercado, un mercado público, de repente hay personas que venden películas de lo que más llaman piratas. Son delitos de reproducción ilícita. Pagan derechos al municipio. Pagan un derecho de piso. No a la delincuencia, al municipio. Les dan su recibo. Ese recibo entra a las arcas del Estado. ¿Qué es lo que venden? Películas piratas o películas que provienen de la reproducción ilícita. O sea, me parece incongruente que por un lado el Estado lo tipifique como delito en el Código Penal Federal. Y por el otro lado, también lo consienta y hasta cobre por ello. O sea, llegamos a una incongruencia fáctica y normativa. Y el exceso legislativo en tipificación de conductas penales. Caso México. Hablo Caso México. Tenemos un Código Penal Federal. Tenemos 32 códigos penales en los estados. Tenemos figuras penales, los llamados delitos especiales, tanto federales como locales. Imagínate cuánto exceso legislativo de tipos penales. Ya necesitamos ese famoso código que lo estamos esperando. Código Penal Único. Y muchos dicen, no, es que el aborto lo impide o es que lo impiden otras conductas. Al final del día, es como traje la medida para cada estado. Entonces, ya necesitamos una legislación unificada, ya hay que ser congruentes, hay que ser más prácticos. Pero bueno, finalmente son esto. Esto que ves como radiografía es el origen también de lo que pasa en estos cuatro ejes. Y bueno, ya para casi concluir, traigo una metodología que te puede servir mucho. Y todo este material se lo voy a pasar a la maestra Ixel Marínez o al maestro Cristian Díaz, por si lo quieres también. Adelante. Y aparte me puedes contactar en las redes sociales. Prácticamente estoy disponible. Pero mira, ¿qué metodología se puede aplicar? Casos de corrupción. Hay una fórmula. Hay que detectar el problema. Hay que coordinar, hay que coordinarnos entre los estados, entre los municipios y debe haber una coordinación también con la sociedad. Se debe trabajar de manera conjunta. A eso hablo como coordinación. Si queremos entender el problema de la corrupción. Debemos de prevenir, apostar por prevenir desde casa. Y hay que ser congruentes. Pongo un ejemplo. El clásico papá que le inculca o le dice a su hijo oye hijo, no debes mentir, siempre debes de hablar con la verdad. Y se lo dice todos los días. Pero cuando tocan a la puerta y dicen papá, te buscan. No, 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 no. Diles que no estoy, que salí. Eso no es congruente. Entonces, debemos de ser también congruentes en el tema de la corrupción. Por ejemplo. Y obviamente, como última ratio, sancionar. Sí, sancionar, por supuesto, para que no raye de impunidad, porque ese es el otro cáncer. Recuerda que tenemos diversos tipos de cáncer. Violencia, corrupción, inseguridad e impunidad. Pues obviamente esto también nos debe servir como ejemplo. Te voy a dar tips para que veas cómo otros países cambiaron prácticamente de manera radical el contexto de la violencia y de la delincuencia y de la corrupción. Singapur, hay videos muy buenos. Ve en YouTube hay muchos videos. Caso de Singapur, el caso de Portugal, cómo resolvió el problema del narcotráfico, ¿no? Y por ahí el sistema penitenciario modelo, por ejemplo, si te llama la atención el caso de República Dominicana, hay un video muy bueno de cómo República Dominicana es un ejemplo a nivel internacional. Y por supuesto, el tema de la fiscalización, ¿no? Y hablando de la fiscalización, para que no se me olvide, te decía que el tema de la legalización de todas las drogas, una de las de las estrategias que también considero es que el Estado tendría mayor control sanitario. Sabría quién produce, quién vende y por qué no hasta fiscalización. Porque ahora sí estas personas tendrían que fiscalizar, tendrían que pagar. Pero insisto, son propuestas, nada está definido. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Llevándolo a cabo. Pero claro, llevándolo a cabo con una estrategia. Aquí están las fórmulas. En la investigación de los delitos, ¿qué podemos considerar? Hay que detectar el delito, el flagelo y la conducta del suceso. Hay que prevenir de manera inmediata. Esta es una de las fórmulas. Luego hay que corregir porque no todo, a lo mejor hay algo que ya está desfasado, que ya no se adecua a la realidad o que ya necesita una pulida, pues entonces vamos a apostar por corregirlo. Y al final, como última rata, la sanción. Bueno, otra fórmula, detección, desarrollo actual. Este ya es más integral. Este último o este que te estoy dando relacionado con la investigación de los delitos es más integral, lleva más tiempo, es muy formal. Yo lo utilizo sobre todo en investigaciones como las tesis o para un libro, ¿no? Pero créeme que es muy, muy exhaustivo, muy integral, ya lo decía. Detectar el problema delito flagelo, cómo se está desarrollando actualmente, ¿no? Es decir, cómo se está presentando en la sociedad y podemos tener varias fuentes formales, sobre todo estadísticas. Aquí la estadística, yo no, no comulgo mucho con la estadística. Es una importante área del conocimiento, por supuesto. No me gusta mucho el tema de los números, por eso es de que me cuesta trabajo el tema de la estadística, pero esto lo podemos considerar en el desarrollo actual. También las consecuencias. Las consecuencias pueden ser sociales, pueden ser jurídicas, pueden ser en violación de derechos humanos, ¿por qué no? O sea, hay distintos tipos de consecuencias, solo hay que encasillarlas. Las soluciones, por supuesto, ahí es donde nos va a costar trabajo, pero se puede lograr. Y, obviamente, todo esto se tiene que dar un seguimiento. Casos comparados positivos, por ejemplo, yo te dije hace rato, hay que ver cómo está trabajando Singapur, hay que ver cómo está trabajando Portugal, cómo está trabajando República Dominicana. Hay que investigar de manera positiva, hay que ver esos casos positivos. También hay que describirlos, sacar sus características, hay que hacer un ajuste si es que lo pretendemos aplicar en nuestro país. y, obviamente, hay que aplicar. Ahí nos vamos a dar cuenta si funciona y hay que darle seguimiento. Dices, oye, también los casos negativos los podemos considerar, por supuesto. Caso Venezuela, en materia de violencia en seguridad, Venezuela anda por la calle de la amargura. Bueno, también se puede analizar, hay que investigarlo, hay que describir en dónde fallaron. Hay una obra muy buena, se llama Soberanía del Crimen, la publica Nexos en una revista y el autor de verdad se pule Joaquín, no recuerdo el apellido, habla de la soberanía criminal como un aspecto negativo de cómo Venezuela llegó a ese nivel. Y, bueno, ahí podemos sacar esos aspectos negativos para decir esto es lo que no se debe de hacer. Ahí era el aspecto negativo es lo que no se debe de hacer. Y también considerar que esto o eso del aspecto negativo se considera como un aprendizaje para aquel país. Y qué bueno que haya países que logren enmendar los errores. Insisto, Singapur, si alguno de ustedes dice no, es que la corrupción no se va a acabar, es que la violencia no se va a acabar, es que la inseguridad no se va a acabar, es que la delincuencia organizada no se va a acabar, te invito a que veas Singapur. Lleva un giro de 360 grados. Hoy es el país más seguro, uno de los más seguros en el mundo, uno de los países más limpios, uno de los países más educados y uno de los países que de verdad es muy plausible la voluntad política primeramente también que ellos consideran. Porque alguien llegó y dijo ya, a grandes males, grandes remedios y aquí están las propuestas consensadas, fuertes, duras, criticadas por los derechos humanos. pero ahí están las soluciones. Hoy que de Singapur un ejemplo seguro, un país muy. Bueno, ya nada más, estas son mis obras, si deseas adquirirlas, sobre todo, mira, las injusticias en el proceso de Cristo y otros datos secretos, una obra que me llevó ocho años investigar y créeme que me apasionó tanto. Yo no profeso ninguna creencia religiosa, déjame decirte, creo en Dios, creo en una divinidad, creo en Jesucristo. Algo que me pasó en el libro es que cuando yo iba en el sexto año de mi investigación me cuestionaron en una presentación y me dijeron si tú nos vas a venir a hablar de esta obra nos tienes que demostrar que Jesucristo haya existido en algún momento de la historia, obviamente, y tuve que redoblar esfuerzos, investigar nuevamente, conseguir otras obras en otros países, viajar a otros países y mira, descubrí efectivamente que Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Tito, con la guerra de los judíos, entre otros autores, hablan de que en algún momento Jesús de Nazaret existió y obviamente no voy a traer un testigo de hace dos mil y tantos años, ¿verdad? Esto es con autores que tienen credibilidad tanto en la parte hebrea como en la parte romana y vienen 29 injusticias, yo en algún momento me vi como el abogado, ¿no? Recuerdo en algún momento donde dicen, pero es que cometió blasfemia, le dice, lo tratan de incriminar por eso, Caifás, y el delito de blasfemia para que se considerara como tal bajo la ley hebrea, bajo la ley hebrea, tenía que decir la persona que era el hijo de Dios, cuando le pregunta Caifás, tú eres el hijo de Dios, tú eres el bendito, dice, tú lo has dicho, o sea, yo no lo he dicho, tú lo has dicho, consecuentemente no hay delito, como estos casos hay más en el libro y también, uy, hay datos secretos, que no lo dice la iglesia, de la Biblia se habla poco, pero pues que yo tuve a bien abonar al libro como una fuente formal de investigación, me apasiona la investigación y sobre todo sabes cuál es el fin de este libro y los demás, no nada más nada más que hago énfasis porque es mi último libro o el más reciente es que este libro es para ayudar a gente con escasos recursos, gente discapacitada y sobre todo gente con cáncer, entonces, la verdad es que para mí es una labor que lo disfruto mucho y qué mejor aportar, ¿no? Qué mejor aportar, digo, finalmente algo, algo tenemos que venir a este mundo y creo que es ayudar, ayudarnos y si esto te ha gustado, si te ha gustado esta ponencia, bueno, pues agradezco también la oportunidad que me des, ya están las obras, están en la casa, librería Casa de Libro en la Ciudad de México y Estado de México, si deseas autografiado, me contactas, mi teléfono es 5580 37 10 65, repito, 5580 37 10 65, me dices también tu sentir de la ponencia y si deseas adquirir cualquiera de estas obras con gusto, yo te digo el precio y te las envío por valija, si es que estás en provincia o te las entrego directamente en la Ciudad de México ya que yo radico aquí. Bueno, pues es todo, espero de verdad que te haya gustado, créeme que le hice muchas ganas de esta conferencia y bueno, estoy a tus órdenes por si hay alguna pregunta. Gracias, maestra Ixel Marínez. ¿Alguna pregunta, maestra Ixel, que tenga ahí en el chat? Voy maestro, dime solamente un segundo, por favor. Gracias. Aquí está el libro, mira, por cierto, en físico y viene ilustrado, mira, viene ilustrado, hay dos, está al revés, estúpame, viene ilustrado y bueno, muy digerible, no es para abogados únicamente, creo que lo hice tan entendible que te va a gustar si es que lo llegas a adquirir más e insisto, por una buena causa. Una pregunta en general que nos llegan a hacer en el chat es, ¿dónde se pueden adquirir sus libros y el costo aproximado? Bien, el libro de las injusticias en el proceso de Cristo está en la librería Casa del Libro en la Ciudad de México y Estado de México, así se llama, librería Casa del Libro, porque hay de España y hay de México, la de México, obviamente, y también si radican en Toluca, está en la libre, las cuatro obras, ahí sí, las cuatro obras están en la librería El Colegiado en la calle de Sor Juana, pero si no, me pueden contactar y con gusto me hacen algún depósito y yo se los envío. El costo del libro de las injusticias es de 400, más gastos de envío si es en provincia o en la Ciudad de México sin gastos de envío, y yo se los entrego autografiado directamente y los otros es de 200 pesos, más gastos de envío si salen en provincia o sin costo de envío y entrega directa en la Ciudad de México. ¿Alguna otra pregunta? A ver, déjeme ver aquí en chat. Bueno, es que usted tiene... Estoy verificando a ver si no hay dudas referentes al tema que nos corresponde y por el momento no he encontrado otra que no se haya respondido durante la ponencia. Pues espero que haya sido yo claro y créanme que abordé muchos tópicos para reflexionar, por supuesto, para reflexionar. Y ya si quieren el material a través de la maestra Itzel Marínez o el maestro Cristian. Ellos se los proporcionan con mucho gusto. Claro que sí. Con todo gusto les haremos llegar el material que usted nos proporcione cuando ellos adquieran la constancia la cual tiene esta opción. Es totalmente opcional, no es obligatorio. Nosotros ya mandamos la constancia, la grabación y el material que usted nos proporcione. Y gracias también maestra Itzel por la invitación. le da también mis felicitaciones al maestro Vladimir Ramírez Macías, al maestro Cristian por la labor de verdad tan encomiable que hacen al difundir este tipo de temas muy interesantes. Al contrario, maestro, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta tarde, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto y un honor para mí y para todos los colegas estar presentes. Siempre supera cualquier tipo de expectativa que llegamos a poner son increíblemente completas y magistrales sus ponencias. Así que felicidades. No, gracias a ustedes y cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando porque los contagios están complicados. el gusto es todo mío. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Nuevamente, felicidades por su excelente ponencia. Colegas, felicidades por acompañarnos hoy. Ha sido todo un honor y también les recordamos que ya han comprobado la calidad inigualable de nuestro ponente. Entonces, no se pierdan la constancia y el material que tenemos para ustedes. Que pasen una excelente noche doctor. Gracias. Esperamos tener la oportunidad de estar con ustedes. Muy amables, gracias. Por ahí consulten también mis redes y yo seguiré subiendo información para ustedes, obviamente. Gracias.